Master Mix La Fantasía Electrónica Así es Vamos a bailar mi gente Vamos a desquitar las entradas Estamos ya desesperaditos Yo los entiendo pero Así son los eventos de elección Hola que tal soy Adorno Guzmán Y te invito a bailar Medias aguas Veracruz Vamos a sentir la música ok Vamos a jodernos Con lo mejor y lo más nuevo Go 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 Master Mix Master Mix Ese es un cover para ti Ese es un cover Versión 2010 Estilo Master Mix Estamos grabando completamente en vivo Este evento así que Si gustas mandar tus saludos Con mucho gusto le pasamos Para que salga en el disco Que vas a dar en la venta En el transcurso De este evento Medias aguas All vamos a decir Música Para todas las chicas guapas esta noche ¿Dónde están las chicas guapas? Que le monten la mano a las mujeres solteritas ¿Dónde están las chicas? Wow, cuántas solteras, Dios mío Música Música Todo el mundo que la conoce esa rolita Venga, vamos a bailar mi gente La fiesta ya comenzó Medias aguas Música 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 La fantasía Música 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 Arriba todo el mundo Eso Esas manos arriba no las veo Música 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 La Fantasía Electrónica Gracias, vamos a meterle ambiente, feeling en ese cuerpo, te vamos a fogear con la buena música, vámonos, ven. ¿Dónde están los hombres solteros? A ver, ¿dónde están los hombres solteros? ¿Hombres mujeriegos, dónde están, chicos? Master Mix Oye, ¿no quieres bailar? Ahora sí, venga, las palmas arriba. Espero que eso siente el ambiente, venga mi gente, las palmas arriba. Así. Hola, Leija. Esa reunita la estamos promocionando. De cara a Wolaia. Hola, Leija. Hola, Leija. Hola, Leija. Hola, Leija. Yeah, 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 yeah. Tumba, café, carnaval. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Órale Laura! ¡Suscríbete al canal! 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 Para todos los chicos ¿Dónde están los hombres? A ver Que le manden la mano a los hombres Los que verdaderamente se consideren hombres A ver Para Dalai, alias El Poli Órale como no, saludos Pero vamos a invitar que suban dos chicas Aquí en el escenario A ver A ver quién se anima Dos chicas Dos chicas Que suban acá arriba Órale Chicas guapos ¿Dónde andan? Órale Alex Que suban dos nada más No hagan cola, no hagan cola chicas Hagan cola Oye, ¿no quieres bailar? Master Mix La Fantasía La Fantasía Muchacho loco Suena a los tambores Cuando velo bailar La discoteca rompe Toca a los DJ Toca a los DJ Toca a los DJ Toca a los DJ Eso mami Eso mami mueve Lo mueve Vueltecita Vueltecita Amarra en a loco Eso está loco Hace, hace 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 La cadera La cadera La cadera, la cadera, la cadera, la cadera, la cadera La cintura, la cintura, la cintura, la cintura Una vuelta, una vuelta, una vuelta, una vuelta sensual chicas ¡Venga! ¡Muévelo, muévelo! ¡Eso es! Ya estamos calientitos en la pista, ¡qué buena onda! Y vamos a proyectarte una bolita que está pegando Está pegando bien fuerte de donde venimos Así que queremos que tú la bailes Esta bolita está en los primeros lugares Te la presentamos para que la vayas conociendo ¡Venga! ¡Venga chicas, se baila sensual eso! Pero no veo las palmas, a ver las palmas Palmas, palmas, palmas arriba No las escucho Master Mix La fantasía electrónica ¡Gracias! 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 Una vueltecita, mami Una vueltecita Para abajo, para abajo, para abajo Hacia abajo, hacia abajo Pasa abajo, tubo, tubo ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias!